Nuestro equipo está conformado por Carla, por Marta, por Minerva y por la autista. Bueno, el aparato linfático está compuesto principalmente por vasos, que normalmente son el exceso de líquido extracelular. Estos están encontrados en los infastos de los tejidos intersticiales y se regresan a lo que viene siendo el sistema cardiovascular. El aparato linfático está compuesto por lo que viene siendo nódulos, ganglios linfáticos, himo y vaso. Y esto principalmente es proteger de lo que viene siendo los agentes patógenos, lo que viene siendo virus, bacterias y hongos. Bueno, los nódulos a los ganglios linfáticos son agregados, son pertenecientes al grupo de los leoportitos. Son órganos en forma del que viene siendo como de un riñón, que está vendiendo su estructura, que están distribuidos por todo el cuerpo. Mediante los cuales forman los vasos linfáticos. Se organizan por lo que viene siendo una cápsula, que está compuesta por un tejido conjuntivo de eso, una corteza, que en la corteza tenemos la principal abundancia de los limbositas, y una médula que posee los macrófonos y algunas células plasmáticas. Aquí tenemos lo que viene siendo una fotografía de lo que viene siendo un nódulo. Observamos aquí lo que viene siendo la cápsula, que viene siendo el tejido conjuntivo de eso, la presencia de macrófonos, que vendría siendo la parte de la médula, y la corteza donde abunda la mayor cantidad de múltiples. Aquí tenemos igual otra fotografía, que viene siendo la médula de un nódulo, igual la presencia de lo que vienen siendo los macrófagos y la abundancia de blocos. Los glóbulos están envueltos por una capa que se llama cápsula, hecha del tejido conjuntivo denso, y por dentro se divide en tabiques, que son estas líneas que dividen al lóbulo en lóbulillos, son cada uno de estos morados. El retículo del quimo no está formado por fibras, está formado por las provocaciones de células reticulares epiteliares. La capa externa, ya les había mencionado, es la cápsula, que es esta receta que vemos aquí. Después viene la corteza y la médula. La corteza y la médula tienen los mismos tipos de células, en su mayoría el mefosito T, y las células reticulares epiteliales, pero se diferencian por el color de las células. Para identificar las células reticulares epiteliales, son las que están señaladas con las flechas amarillas, además de que tienen un tamaño un poco mayor, se pinta el citoplasma, y la médula no se está muy trajito y el mefosito a lo muy oscuro. Ese es un dibujo, una representación más clara de la manera en que las prolongaciones de las células reticulares crean toda la corteza del quimo. Y estos son las mismas. Estas mismas células, las reticulares epiteliales, forman varias cosas. Dentro de ellas forman una capa que recorre por dentro de la cápsula, las médulas, cubiertas en los vasos en líneas químicos, y una cosa que se llama los corpúsculos de jasal. Esta es una fotografía de un corpúsculo de jasal, y también está representada aquí. Los corpúsculos de jasal son agregaciones de células reticulares epiteliales, expuestas en una forma redondeada, que producen una proteína, es de arna de mucopoietina, que ayuda a la producción de los liposuctos T. Todos los liposuctos, alrededor del 95% de los liposuctos T que se producen en el quimo, son desechados por apoptosis, y el otro 5% que se grana, viaja por unos vasos sanguíneos muy delgados que llegan a la meula del órgano, y son transportados a otros órganos particulares. Perfecto. Bueno, el siguiente órgano, perteneciente a la paráctima, el simpático, es el vaso. Este está en la suerte igual, y los demás tienen la misma capa, cápsula, y esta cápsula en el vaso va a tener estensiones de tejido que se forman a través, se llaman traveduras, y estas a su vez forman la paráctima del vaso. Esta cápsula y traveduras están compuestas de tejido con un tipo de densidad regular, con fibras, algunas de las lácticas, y son coloristas. También tenemos lo que es la médula dentro del vaso, y se divide en dos, que es la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja está compuesta principalmente por el hipocitos, la queta, y es la que se encarga principalmente de limpiar la sangre que lleva a todas las venas y arterias. Y la pulpa blanca está conformada por leucocitos, y leucocitos, algunos macrópagos también, y, bueno, casi todos los organismos tienen vaso sanguíneo, excepto la gloprea, estos no pueden tener un vaso. Bueno, aquí tenemos un apuesto de vaso, esta vendría siendo la parte de la cápsula, y este es el tejido con su diferencia, y aquí tenemos un poco de mucho en esta parte. Esta tiene extensiones dentro del mismo órgano que forman las trabéculas, y esta es la paráctima. Dentro de este, la pulpa blanca va a ser la que en su mayoría tiene limpocitos, no crezabos, y solo las plasmáticas, y la pulpa roja está en su mayoría compuesta por eritocitos y algunos controles de los bositos. En el vaso se distingue de los otros bolsos que fueron los listos, más que nada por la coloración que presenta. El vaso se distingue principalmente por la pulpa roja, porque al coloran las trabéculas, y el vaso se distingue principalmente por la pulpa roja, porque al coloran las trabéculas, este presenta lóbulos, a diferencia del vaso, el vaso no era un sujeto, pero en el pimo se ven estos lóbulos, la capa de la corteza también es tejido cognitivo, es de células reticulares, y en el centro pues están compuestos de depósitos, y también macrófagos y células climáticas. En el caso de los nódulos, también se distingue más que nada por la coloración que se presenta. En la parte de la corteza que es el tejido cognitivo, pues se ve un poco más claro y aparte que se ven los tiros, ¿verdad? Y en la corteza, aquí también se ve de su compañera, en la parte de la cápsula corteza, se ven en su mayoría linfocitos, y en el centro, que se ve un poco más denso el color, es porque en su mayoría hay células plasmáticas y macrófagos. Todos estos están aquí, pintados de un color muy escuro, como era muy duro, como es un estilo, son este, algunos que traen un cosito, pero también son células, de las marcas. Y estos grandes que se ven aquí, son macrófagos, tienen forma de durar, son macrófagos. En sí, para distinguir las diferencias entre estos tres órganos, son la coloración, y en el caso del tubo, representa lóbulos, y en el caso del vaso, representa el traveso. Aquí están a todo el vaso, y en el caso del vaso. En este caso, pues esta es de la parte de la pulpa roja, por la presencia del diosito. Y esta parte, es de una, como una travesa. Así se basa en un cuarto de vaso, en el estómago, vendría siendo la, esta parte, que sería como la parte de la pulpa roja. Gracias.